Bienvenidos una vez más, yo soy Anglish, esto es Dark Souls y estamos en Holacid, en los videos anteriores mencioné cómo poder llegar a este lugar y ahora sigue la exploración, la exploración del lugar. ¿En serio? ¿Sigue un jefe haciendo más? ¿Eh? Parece que sí. No he entendido que esto... Alguien me dijo que lo mejor era... Sí, mi amigo Juan me dijo que la primera vez que peleas contra... Ah, no me puedo encontrar, mira... Lo mejor es... ¿Era regresarse en la fogata? Porque había un golpe que te mataba, niño... A ver si te matas... Bueno, ahora entiendo... No... El guardián del santar... Ok... Ahora entiendo que es complicado ganarle a este... No... 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 Es que es un reom... Cabra... No es... En teoría es una quimera... Es una quimera súper avanzada, con alas. Me pregunto si usar el anillo oxidado me ayudaría a caminar mejor en este lugar. No creo que me dé tiempo de cambiar de anillo. Pero sí, podría ser. Caminar mejor en este, en esta área sería de mucha utilidad. ¿Pluntarán por qué libro atacado? Ok. Y la respuesta es... Y la respuesta es que estoy tratando de ir por su cola. Al menos quiero intentarlo. Oh, ya veo. Con que ondas expansivas de trueno, eh. Algo complicado con el arma que estoy usando. Oh, ya veo. No tengo con que quitarme el veneno. 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 No tengo con que quitarme el veneno, pero lo aproveché mejor para curarme la vida. No tengo con que quitarme el veneno. 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 Vamos a intentarlo, el anillo. Eso es importante. Anillo rostizado, digo, rost. Rosted ring. No creo que las necesite, más bien lo que necesito es... Así las necesito. Vamos a subir. Esa es una humanidad, y luego es otra, y luego es otra. Y esto es humanidad, es un total. Sí, se contaron. ¿Tendré? A mi barra, el fuego. De nuestro. El fuego. Y no está bueno. ¿Ves? Oh, Fueguito. Eres tan bonito. Gracias. Estoy muy feliz de tenerte a mi lado. Esta es la historia de uno muerto y el Fueguito. Me dieron felices para siempre. Y me dieron felices para siempre. Voy a usar mi mid-force. ¡Vamos. ¡Vamos a ir. ¡Vamos a ir. Me han empalado, me han matado, está bien fácil la pelea, no pasa nada, sé que le gusta moverse mucho pero no pasa nada, mis almas, las mías almas, pone que voy a recoger si no tenía nada, me voy a cortar en el cuerno y me voy a melinar en el mercado negro, mercado negro de cuernos de guardián. Ahí es cuando le podías pegar en la cuadra por ejemplo. No, 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 no. Ahora sí puedo correr un poco más. Estoy feliz. ¡Oh, no! Justamente en los momentos que es en los que lo puedes golpear en la cola, en estos momentos Tengo que intentarlo Su cola es mía ¡Cola, cola! ¡Oh, no! ¡Pumper! ¡Ah, ya! ¿Qué es eso ahora? No quería hacer eso ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Auch! ¡Me dio un colapso! ¡Pero hay unas patadas! ¡Nos patadas! ¡Es ok! ¡No lo quiero! ¡Pero hay unas patadas! ¡Pero hay una patada! ¡Así la logra! ¡No hay börquita! No, no vengas Me retiro lo dicho Allá va, muy feliz, ¿eh? Claro Uy, sí Uy, sí Estoy muy feliz porque tengo Uy, uy, uy Estoy orgulloso de ti Pues creo que ahora sí voy a intentar matarlo En lugar de tratar de cortar la cola Tal vez me vaya peor Este es el peor Intentarse matar Siempre Creo que Queda No hay Ahora No hay No hay Esto va El peor Creo que no voy a poder andar arreglionándole con lo que va a ser eso. ¡Ah, polasco! ¡Piléptico, necliéptico! ¡Ah, sí, sí sé cuándo lo va a ser! ¿Sabes cuando levanta los dos patos? Yo por ejemplo que también sabía que lo había perdido. Estaba asegurándome de que... ...que me acuerdo en tres, uno, dos... ...que me estoy ligado. Vamos a pelear toda la cita, la venida, la venida. ¿Cuál fue eso? ¿Por qué se inclinó así? Estás jugando Me quita mi animación de movimiento Eso, pero Bueno, al menos no me quita la defensa Me quita toda la stamina como cuando Eso Estoy en mi lado No, 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 no Obviamente cuando va Es uno de los mejores momentos Para intentar cortarlo en las balas Au No sé si se escuchó como Con un golpe diferente Cap No sé si se escuchó No sé si se escuchó como No sé si se escuchó como Menos un fuerte ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!